Hola chicos, ¿cómo están? Les saluda Sumis Isamara, la profesora del curso de inglés. En esta oportunidad vamos a comenzar la primera clase virtual. Le voy a presentar un poco de cuál es el formato que vamos a tener en las siguientes semanas también. Y luego vamos a pasar a desarrollar las actividades con respecto al tema. Aquí dice que es nuestro módulo de aprendizaje número uno, como les decía, curso de inglés. Y aquí están un poco de los datos generales. Entonces, como pueden ver, aquí está el nivel en el que ustedes se encuentran, que es el tercer nivel de secundaria. Mi nombre completo para los que no me conocen, mi correo electrónico para que me hagan consultas si necesitan ayuda. Y también para que me puedan enviar su tarea, ¿sí? Que es la que vamos a ver aquí más adelante. Esta primera clase virtual es de la semana, la primera semana que es de lunes 6 al viernes 10 de abril. Y la fecha de la tarea va a ser entregada, se la vamos a estar informando con su tutor, ¿ok? El tema que vamos a tocar hoy es reflexipronance. Por otro lado, la justificación de por qué se están dando las clases virtuales también está aquí. Es importante saber que estas clases virtuales se están dando por el tema de evitar la propagación del coronavirus, el COVID-19, ¿sí? Yo sé que muchos de ustedes lo saben, igual es importante que conversemos siempre con respecto de ello. Por otro lado, en el punto número 4 y número 5 podemos ver el contenido específico, que es, en tu caso sería que domines los reflexipronance, vamos a ver más adelante cuáles son, y que los puedas usar adecuadamente. Que los puedas usar adecuadamente. Ya está. En el punto 5 vamos a ver las actividades que vamos a tocar en el transcurso de toda esta clase, ¿sí? Las actividades que vas a realizar son leer, aprender el grámar, completar, corregir, seleccionar. Vamos a usar fichas y cuadros. Por otro lado, el vocabulario que vamos a aprender es, por ejemplo, los reflexipronance, que son estos de aquí. Myself, yourself, herself, himself, itself, ourselves, yourselves, themselves. Y por otro lado, las actividades que vamos a tener son cuatro puntos importantes, ¿ok? Solo son cuatro. La primera es leer y escribir. La segunda es estudiar el cuadro y escoger respuestas correctas. La tercera actividad es corregir los errores. Y la cuarta actividad es completar con los reflexipronance, que son estos de aquí. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a la hoja de trabajo para ti, ¿ok? Una vez que tengas esta hoja, vas a poder poner aquí tus nombres y apellidos. Vas a poner aquí el grado y el nivel en el que te encuentras, que es tercer nivel de secundaria. El curso, que es English, inglés. Mi nombre, la profesora del curso, Isamana Adesa. Y aquí la semana del 6 al 10 de abril. Luego pasas a desarrollar las actividades, ¿sí? La actividad número uno, en el punto número uno, dice Read and write if the sentence are true or false. Lea y escribe si las oraciones son verdaderas o falsas. Aquí puedes ver una imagen y ves una conversación. La conversación dice, es entre Linda y Amanda, ¿ok? En el apartado A, que es este de aquí, Linda dice What are you doing, Amanda? ¿Qué estás haciendo, Amanda? Y Amanda dice I'm fixing the stops on rollers. O sea, yo estoy arreglando mis... Yo estoy arreglando mis patines, ¿sí? Linda dice Do you want help? ¿Quieres que te ayude? I fixed the stops on my rollers late last weekend. Como te decía ¿Quieres que te ayude? Ella le dice, ¿no? Yo arreglé los frenos de mis patines el fin de semana pasado. Amanda le dice Thanks, Linda, but I can't do it myself. Gracias, Linda, pero Yo puedo hacer esto Y aquí está el reflexive pronouns. Myself, por mí misma. Y Linda le dice Do you know how to do it? ¿Tú sabes cómo hacer eso? Y Amanda le dice Well, this is the first time. Bueno, esta es la primera vez. Linda le dice Be careful, you can hurt yourself fixing the stops. O sea, le dice Hazlo con cuidado Tú puedes quizá dañarte a ti misma arreglando los frenos. Aquí hay segundo reflexivo No es yourself, por ti misma. ¿Ok? Luego Amanda le dice Don't worry, I can't do it. No te preocupes, yo puedo hacerlo. Y Linda le dice A few minutes later Unos minutos después Amanda dice Ouch! O sea, muestra un dolor. Y Linda le dice What's the matter? ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasó? Amanda le dice I hurt myself. Es como me dañé a mí misma. I cut my finger. Corté mi dedo. I guess I need your help. Se dañó su dedo y dice I guess I need your help. Es como supongo que necesito tu ayuda. Y Linda le dice Ok, no problem. We can do it together. You have to hold that book like like this. Ok, no hay problema. Nosotras podemos hacerlo juntas. Tú tienes que sostener el libro un momento. Y ahí termina nuestra conversación. Tú puedes ponerle pausa y repetirla para escucharla. ¿Ok? Luego pones true or false ¿Verdadero o falso? Y lees las preguntas. La primera pregunta dice Amanda is cleaning that stops on her rollerblades. Amanda está limpiando los frenos de sus patines. ¿Es verdadero o falso? True or false. Si consideras que es true pones la T y si consideras que es false pones la F. Linda wants to help Amanda. Linda quiere ayudar a Amanda. ¿Verdadero o falso? Recuerda que puedes ver el video y ver nuestra conversación que está traducida. Amanda knows how to fix the stops. Amanda sabe cómo reparar los frenos. ¿Es cierto o es falso? Amanda asks Linda to help her before she cuts her finger. Amanda le pregunta a Linda si le desea ayudar antes de que ella se cortara el dedo. También respondes viendo la conversación. ¿Sí? Lo pones aquí. True or false. Ahora está did a chart and shift the correct answer. Estudia el cuadro y escoge la respuesta correcta. Aquí vamos a ver específicamente los reflexive pronoms. ¿Ok? Los pronombres son estos. Tú ya los conoces, ya los hemos estudiado antes. You, I, you, he, she, it, they, we. Yo, tú, él, ella, esto o eso, ellos, nosotros. Cuando yo digo yo voy a decir myself porque es a mí misma. You será yourself, a ti mismo. He será himself, a él mismo. She será herself, a ella misma. It será itself, a él mismo. They será themselves, a ellos mismos. Y we que es nosotros será ourselves, nosotros mismos. ¿Por qué aquí está con self, self, self y aquí con selves? Este es selfs. porque los que son plurales van con esta palabra, selves, que se pronuncia self, y los singulares van con self, que al final tienen la f. ¿Ok? Nota, si en singular, como los que te dije aquí, van con selve, y los plurales al final van con selve. Ya lo regimos. ¿Ok? Ahora, en los ejemplos también nos dicen, por ejemplo, I cut myself when I was shaving. Yo me corté a mí misma cuando yo estaba afeitándome. Orrasurando. They are not enjoying themselves at all. Ellos no estaban divertiendo, ellos no estaban divertiendo ellos mismos todo el tiempo. Shayla is looking at herself in the mirror. Shayla estaba mirándose a ella misma en el espejo. También dice que podemos usar by, ¿sí? Pero solo en algunas ocasiones. Aquí hay ejemplos. ¿Qué diría? My mother does the housework herself or himself. My mother My mother is she ella. Entonces, ¿qué sería? Esta la respuesta. Le hacen un circulito. Así. Un circulito como este. My prepare the math I prepare the math project or self o myself. Yo me preparé para el proyecto de matemática nosotros mismos o yo mismo. Ah, ok, myself. Entonces, le pones igual un circulito. Luego dice Selma made Selma 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 made that does cake Selma es she. Entonces, ¿qué será? Her o myself. Her. Muy bien. Igual vas a completar la siguiente, ¿sí? Luego pasamos a la actividad número 3. Correct da mistake. Corrige los errores. Lucy is making themselves a new dress. Tienes que corregir los reflex y pronuncias. En este caso es themselves. Pero Lucy es she. ¿Esto será themselves? No, ¿verdad? Entonces, tendría que ser igual la oración, pero con tu corrección. ¿Ok? Por ejemplo, en el caso de densel no sería densel. ¿Cómo es? She sería her herself. Ok, exacto. Así. Her self. Tú vas a escribir encima de la rayita así. Lucy is making y solamente cambias el reflex y pronuncias. ¿Ok? Y lo mismo vas a hacer con las siguientes. Listo. ¿Ves? Así vas a hacer aquí, le cambias el reflex y pronuncias por el correcto. Myself no es aquí porque este es you. Aquí es I, entonces no sería him. Así le vas a cambiar los reflex y pronuncias. Luego vamos a la actividad número cuatro, que es la última. ¿Sí? Feel and with reflex y pronuncias. Completa los reflex y pronuncias. Sencillo, igual que el anterior. Tú ves la imagen y dices be more careful, sé más cuidadoso, so you won't hurt. Si tú no quieres dañarte a ti mismo. ¿Qué iría aquí? Ahí iría listo, así, yourself. ¿Por qué yourself? porque este you está aquí, su reflex y pronuncias, como en el cuadro en el que vimos arriba, ¿cuál es? Es yourself. Si no te acuerdas, tú vas a tu cuadro y ves aquí cuál va con cuál. ¿Cuál pronombre va con su reflex y pronuncias? Ok, ya se va a maño y tú vas a completar todas. Por ejemplo, el segundo, el cuadro número dos. Aquí está. Este es el cuadro, ¿sí? Ahí lo tienes seguramente tú en tu hoja, que es este. En el número dos dice This funny monkey always scratches. Vamos a ponerlo más grande. Ahora que ya vemos el cuadro. Y lo vamos a poner aquí. Por ejemplo, ¿cuál sería? Básicamente tienes que fijarte This funny monkey monkey, el mono. Si es el mono, puede ser con himself o también puede ser con itself. cualquiera de los dos porque los animales también pueden ser reemplazados por en el caso de en el caso de él o en el caso de por ejemplo itself ¿no? o himself y así completas aquí These kids are not enjoying Estos niños no están divirtiéndose Si son estos niños que serían ellos y they es ellos está acá arriba they es ellos they va con themselves entonces tú aquí Angie Angie ¿qué es? She entonces aquí pones el que va con she Bob es he quien va con Bob quien va con he va himself así vas a completar ahí uno en uno y con eso vas a culminar tu tarea ¿sí? eso sería todo nuestra primera clase virtual nos vemos en el siguiente video buena suerte good luck